Es que no, no me gusta la laca, ¿no entiende? Y aparte esas sombras están horribles también, qué color tan inmundo. Tranquila que yo te las puedo cambiar por unas bien lindas que traje de París. No me gusta París, odio París. Tatiana, pero a ver, estás quedando radiante, espectacular. Te vas a ver como una diosa en el altar. Una diosa, Tony, no te das cuenta, mira, esto está muy normalito. Es que todavía no he terminado el trabajo. A ver, usted siga peinando rápido a ver si logramos algo. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Nel? No, mal, tú viste todo lo que pasó, Francisco. Total, ese tipo es un bastón. Es una porquería en persona, se le metió a Don Roque, le sacó todas las cositas. No, alguien tiene que hacer algo para pararlo, de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, un momentico, perrito, ¿sabes? Déjenme trabajar, de verdad, que es esta vaina la misma al favor y déjenme trabajar a mí, no me van a amenazar. Y usted poner problema porque así se ponga bravo nos vamos a llevar las cosas. No, 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 pero espere, ¿quién es ya tan maluca? Mi señor que traea, yo simplemente soy un empleado, hago parte del sistema, ¿sí? Ay, yo soy un empleado, hago parte del sistema, no tengo plata de mí, un plácito no, señor, nos llevamos todo. No, entonces déjeme llamar al patrón. ¿Para qué lo va a llamar? Dígale que sí, que nos llevamos toda esta porquería ver qué lo va a llamar a la restaurant. Un power letra. Ven acá, mijita, siéntate aquí para empezar a atenderte. De verdad, qué cosa tan densa, ¿no? Oye, a ver, sí. El barrio este era muy tranquilo para vivir. Nunca lo había visto tan mal. No, pero ya estamos en la Edad Media. No, ni siquiera en la Edad Media. Estamos en el Pleistoceno. O sea, estamos en la cosa más básica del planeta. Tú se hablas raro. Voy a llamar a Lalita para ver cómo va. No, no, ya no más, de verdad. Mira ese pelo, parece un rancho ardiendo. Qué cosa tan horrible. Tranquila, sí, que todo es un proceso y vas a quedar divina. No, Tony, mira. Son los primeros pasos. Ustedes que confiar en nosotros, por favor. Claro, confía en mí. Y por lo menos debería quitarle, no sé, el timbre a ese aparato, por respeto al trabajo. Bueno, ya, escúchame, es el día de tu boda. Tony, Tony, disculpa, es que es de mi casa y tengo que atenderlo. Claro, claro, atenderte. Sí, sí, no hay más remedio. Escúchame, es el día de tu boda, relajate. Pero mira, mira esto. ¿Aló? ¿Qué hubo, mamá? Nena, ¿cómo vas? ¿Ya te pagaron? No, mamita, todavía no me han pagado. Me va a tardar un poco. Niñita, no es por apurarte, pero el viejo Salomón viene dentro de poco. El plazo es hasta la una y ya van a ser las doce, Lala. Sí, sí, yo sé, pero tranquila, que a lo que yo termine aquí yo salgo volada para allá. Ay, Lalita, apúrate, por favor. Mira que la cosa está bien peluda. Ay, no me diga que don Salomón está molestando otra vez. Sí, vino esta mañana, pero Francisco lo paró. Pero dijo que regresaba por su plata y mientras tanto está haciendo desastre en toda la cuadra. Tú tranquila, mamita, que yo llego ahí con esa plata, ¿ok? Y te llamo a lo que termine. Anda, pues, no te preocupes. Bueno, está bien. Chao, mi amor. Es que yo no entiendo por qué me trajiste esa peluquera, Tony. Y yo no entiendo qué es lo que vos estás diciendo. Estás quedando divina. ¿Ya te viste al espejo? Mira. Pues sí, pero yo hubiera preferido otra persona. Mira, Tatiana, llevo mucho tiempo trabajando con ella. Y vos sos la primera clienta que se queja. Ella es excelente. Ay, como sea, como sea, pero no la quiero cerca. No me gusta ese tipo de gente, no lo soporto, me pereza. Entonces yo no hago nada aquí. ¿Qué pasó? Sí, que se vaya, tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Yo lo siento mucho, Tony, pero yo vine aquí a trabajar. No aguantarme las groserías de esta señora, así que yo lo siento mucho, pero yo me voy. No, no, pero a ver, a ver, por favor, chica, no nos pongamos en esta tónica.